La mía es la de la mayoría, así que si la mayoría tiene esta pasión, la Fundación Andriani la toma y la hace una exposición, ¿no? ¿Cómo es esto, Leonardo Gottlieb? Estamos muy, muy contentos de tener esta exposición acá en la Fundación Andriani, una muestra multidisciplinaria. Fíjate que el fútbol acompaña a otras pasiones, como son la pintura, la escenografía, la parte de humor gráfico. O sea que la Fundación Andriani lo que hizo fue convocar a los genios del arte argentino para desarrollar un tema que, como vos bien dijiste, es la pasión hoy de todos nosotros. Así que aquel que se acerque a la Fundación va a poder ver no solamente el humor gráfico a través de Quino, Caló y Fontana Rosa con el tema del fútbol, sino también obra de grandes pintores argentinos dedicados al tema del fútbol, de escenógrafos argentinos que tomaron esos personajes del humor gráfico, pero los llevaron a la tridimensión. María Laura Vitale, ¿cómo se hace esto? ¿De qué se parte para hacer este tío? Este tío se parte... Nosotros partimos de tomar gestos típicos, o prototípicos en este caso de un hincha, y este boceto, estudiar un poco el tema del humor, y bueno, después llevar plásticamente un material como es el telgopor, que parece tosco a primera vista, y bueno, tratar de moldearlo y de trabajar el material. Hoy están de moda los patos. Y el que recibe esta muestra sobre el fútbol es esta creación de acá del artista Saboy, que se metió adentro como está ahora para hacerlo y medio quedó preso de su obra. ¿Qué significa? ¿Qué viene siendo el señor este? La idea de esto es solamente representar a un gigante, un gigante, en este caso, hincha de fútbol. O no hincha, o fanático, o un personaje del fútbol, no más que eso, no pretende nada más, no tiene ninguna lectura. ¿No es la violencia en el fútbol? No, 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 porque inclusive si bien la actitud es, tal vez una actitud medio de fuerza, no es violenta. Alejandro Saboy, ¿te gusta el fútbol? Más o menos, no soy un fanático del fútbol. Y cuando como artista te pidieron composición, tema, el fútbol, ¿qué te pasó? Bueno, me costó un poquito, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho laburar, entonces digamos que cualquier excusa vale, y esta es una buena excusa. Gracias. 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 ¿El fútbol da realmente para el humor? ¿Es uno de los temas que más da o cuesta? Es un tema que da mucho para el humor, es un tema cotidiano que está metido en nosotros, más ahora en esta época del mundial, que es todo fútbol, ¿no? Desde la mañana hasta la noche es todo fútbol. Así que es un tema que los humoristas lo tenemos muy ahí, porque es un tema, además, que a veces nos resuelve situaciones, por ahí tenés que hacer un chiste y no tenés tema, vas al fútbol y lo tenés. Pero al ser tan polémico, por ahí la gente no se malengancha si jorobaste a alguien o qué sé yo en tu chiste. No, 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 porque si no, los chistes que hay acá la mayoría son temas universales. ¿Quiénes son los peores mal enganchados, los políticos, los futboleros, los quienes por ahí se malcopan con un chiste? No, yo creo que ahora, en estos tiempos, la gente ya no se enoja. No sé, en otra época por ahí se sorprendían, se asustaban, mandaban, se hacían juicios por injurias, pero ahora nadie se sorprende de nada, nadie se asombra, nadie se enoja. Raro, claro, por ahí se enoja a alguien que no es muy popular, ¿no? Que por ahí lo escarcharon en algo, pero realmente ya no se enojan tanto como antes. Antes se enojaban, por lo menos se enojaban, se hacían un juicio, pasaba algo, pero ahora ya es todo tan así que nadie se enoja por nada, en general, ¿no? Vení, muchos chistes sobre aparecen los condones. Acá hay siempre con la idea FIFA, así, muchos chistes sobre sexo, sexo humor, humor, todo esto, que si yo... ¿Tiene más éxito el sexo en los chistes, en el humor, que en el fútbol? Sí, yo diría que sí. No pongas cara de yo no fui, reconoce que escribís cada chiste y que dibujás cada cosa, no, no. Sí, no, pero totalmente, aparte, creo que los lectores lo disfrutaron muchísimo, todo ese sexo humor. Y bueno, en el fútbol ahí aparecieron los condones como una forma de expresar también un sentimiento con respecto al fútbol. Pero yo diría que el humor sexual tiene mucho más éxito que el futbolístico y más variante. ¿La gente se los comenta más, por ejemplo, los chistes sexuales? No, no es, la gente los comenta, qué sé yo, en realidad es raro que te comenten un chiste. Vos dibujás o escribís y le llega al lector que lo lee en su casa, en colección, donde sea. Es muy raro que te lo comenten, salvo algún colega, si le gustó, no le gustó, pero, qué sé yo, no es como los actores que salen y dicen, ay, la novela, no. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta, me encanta jugarlo y verlo, me gusta muchísimo. Veinte años más tarde uno nombra Mundial 78, ¿qué te pasa por la cabeza? Una época terrorífica, terrorífica de una inconsciencia total, que igual creo que la inconsciencia sigue presente, porque hoy el país está hecho pelota, hay mucha gente que está marginada absolutamente, no hay mucha gente que realmente el futuro es negro y, bueno, sigue habiendo inconsciencia. En ese momento el país pasa por una situación terrible, infinitamente peor, a la de ahora, obviamente, con el tema de los desaparecidos, las torturas, y, bueno, el Mundial 78 me hace acordar a eso. Queremos, digamos, con esta muestra tampoco, no queremos ser parte de todo lo que está pasando. Gracias. Gracias.